Bien, pues vamos a iniciar una partida en modo multijugador Vamos a seleccionar este Y vamonos recio 3, 2, 1, vamonos Lost the lead It's too close, fight harder Lost the lead We tied for the lead We lost the lead Boom, headshot We've taken the lead Normalmente hago una matazón de gente A lo mejor están de este lado It's too close, fight harder I'm down, need backup I'm down, need backup Lost the lead Time for the lead Change it mag, cover me We lost the lead It's too close, fight harder We lost the lead Tied for the lead UAV recon standing by Repeat, UAV recon is standing by We lost the lead We lost the lead It's too close, fight harder We lost the lead Hostile hunter-killer drone inbound We tied for the lead We lost the lead We lost the lead Lost the lead We're out We're out I'm down, need backup Be advised, hostile-centric unspotted UAV online Be advised, hostile predator missile inbound Headshot Reloading Take it down Reloading Ok, aquí están mis compillas Reloading Sentry gun ready to deploy Bueno, como por acá está la acción Reloading Reloading It's too close, fight harder Friendly sentry gun deployed Reloading We lost the lead Reloading Get down Hostiles have destroyed Your sentry gun Reloading Cover me Bring it up, squad Reloading ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvo bastante reñido. Muy buen juego. Muy buen juego. En la sección de comentarios pueden dejar su nombre de usuario para agregarlos como amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!